y bienvenidos señores a un nuevo vídeo más como me les va bendiciones a cada uno de los que se está conectando a ver el siguiente vídeo señores bendiciones gracias por acompañarnos bienvenidos a cada uno de ustedes señores los invitados especiales bueno le traemos un vídeo por demás excelente que le va a encantar pues resulta oiga bien resulta así como usted lo va a ver a continuación que mire periodistas extranjeros peleando a capa y espada por el presidente Nayib Bukele periodistas extranjeros sacando el pecho por el presidente Nayib Bukele imagínate vos que unos periodistas están tan emocionados por lo que el presidente Bukele ha hecho en El Salvador que son capaces de pelearse por él y esto es lo que les quiero mostrar pero aparte de esto también les voy a mostrar una situación que ha pasado con la prensa gráfica creo que es la prensa gráfica porque el problema es que sacaron de contexto algo que dijo el presidente el vicepresidente Félix Ulloa y el presidente Félix Ulloa ya parece que ya va a tomar cartas en el asunto ay dios mío no aprenden esto de la oposición vos estos pasmados no aprenden nada así que vamos a ver qué es lo que lo que lo que sucedió en este caso así que vamos a ver primeramente este vídeo donde estos presentadores están dándole con todo y defendiendo al presidente Nayib Bukele vea esto si es amor por un presidente que no es el tuyo mira pero mira la verdad es señores que no podemos ser mezquinos como mezquinos porque el salvador era el país más inseguro de américa ay oye el más inseguro y ahora es el más seguro y eso lo logró Bukele por eso la gente lo quiere por eso votaron por él pero tres periodistas de allá y cuatro narcotraficantes no quieren saber ay oye espérate tranquilo calma calma oiga oiga este señor parece salvadoreño este men parece mero salvadoreño ay no que si yo qué pero espérate óyeme óyeme yo prefiero cien mil veces a Bukele que las faras en la calle cobrando el peaje a la gente y matando gente todos los días y para eso hay que hacer asesinos espérate calma la pregunta de Ventura pregunta de Ventura estoy esperando que tenemos otro invitado por favor es que es que este tipo que está a la par de él está hablando mal de Bukele este tipo que está ahí a la par está hablando mal del presidente Bukele y mira el periodista salió a defender con todo al presidente Bukele o sea es como un salvadoreño y oí él prefiere dice mil veces es este sujeto el que está hablando mal del presidente Bukele y por eso es que se prendieron mira dice en estos tiempos los Bukele son los que se necesitan pero son los comentarios de el público pero este sujeto está hablando mal del presidente así somos peores pero nosotros nosotros somos bukelistas aquí yo soy de Bukele espera espera espérate Carlos no 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 y este país lo vamos a arreglar también porque este presidente nuestro espérate o no le guste le dice este país nosotros somos de Bukele imagínate y son y son extranjeros y ellos defienden a capa y espada al presidente Bukele y mira la cara de esta señora mira como ofendida se hace como la ofendida island los nacos se los acabaron es que mira este men estaba emocionado hablando del presidente Bukele mira es que no hay nadie que no que no se pueda sentir representado y desear que tu país tuviera un presidente como el presidente Nayib Bukele ya que es un presidente insignia emblema que que motiva a las masas que hace sentir a las personas ese deseo de tener otro como él y que pudiera hacer los cambios necesarios en los países donde donde ellos viven pero pues no existe porque los 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 que gobiernan son un tajo de corruptos buenos para nada pero pues esto es lo que decían bueno ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con la prensa gráfica según la prensa gráfica en este vídeo dice que el vicepresidente de la república félix ulloa reconoció el pasado martes que el gobierno explora la posibilidad de reorientar una parte de las remesas que ingresan a el salvador para financiar programas sociales de personas vulnerables y aquí dice vídeo cortesía organización iberoamericana de seguridad social y aquí pone el vídeo vamos a ver qué es lo que decía esta tarde de casualidad tuve una reunión antes de venir acá con el representante de caff imagino que todos conocen que es la caff la comisión andina de fomento hablábamos y justamente me decía que están buscando proyectos para financiar formaciones y capacitaciones para colectivos de personas discapacitadas y de mujeres buscando cerrar esa brecha de género y le comentaba que iba a estar esta tarde acá con ustedes hablando justamente de temas relacionados y similares y entre otros temas que también habíamos hablado con el representante de caff en el salvador veíamos la necesidad de una reorientación de las remesas que reciben nuestros países especialmente en el caso del salvador que es el primer rubro de divisas que tiene nuestro país y que tradicionalmente históricamente han sido utilizadas para el consumo es decir se ha utilizado centenares y millones de dólares en consumo y como reorientarlos a una actividad productiva sostenible para que las familias que reciben esos ingresos de las personas que trabajan fuera del país pudieran invertir los productivamente oiga oiga lo que está diciendo pues él está diciendo que las familias que reciben remesas puedan invertirlo o sea que les puedan enseñar cómo invertir la remesa en lugar de solamente gastársela en lugar de solamente gastarse la remesa y nada más este en consumo que puedan invertir lo que reciben de remesa yo eso es lo que entiendo que está diciendo y ahora antes de entrar a esta reunión también conversábamos con china comunica sobre la posibilidad de que hubiese si no un gravamen a las remesas si una posibilidad de tomar una parte un porcentaje de las remesas que llegan al sistema financiero para financiar programas de capacitación de jóvenes que están en esta situación de incertidumbre y de prácticamente abandono por parte del estado y de la sociedad bueno según lo que se sobre entiende en esta parte es que están pensando en ocupar parte del dinero para de que pueden ponerle un impuesto a las remesas para ocuparlo para proyectos sociales es lo que está diciendo lo que se entiende aquí enseñarle a las personas a cómo invertir sus remesas sus ingresos no solamente en consumos sino poderlo llevar más allá pero aquí cabe ver de que lo que se está viendo es que como que quieren ponerle una un 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 impuesto un gravame para que se tome parte de lo que entra de remesa por ley y poderlo aplicar a a a trabajos sociales es lo que se entiende pero el presidente el vicepresidente félix ulloa sale a defender y dice la prensa gráfica publicó parte de un vídeo totalmente fuera de contexto no se van a utilizar las remesas de los salvadoreños explicaba en el foro de la osis que existe la propuesta de varios organismos de implementar mecanismos de inversión voluntaria eso lo entendemos para intentar que el 100% de las remesas no se vayan únicamente a consumo sino que también pudieran invertirse esto por supuesto es a decisión de quien envía o recibe la remesa un y no de los gobernantes además esa ni siquiera es una propuesta del gobierno del salvador es más el gobierno salvadoreño aprobó hace unos días quitar los impuestos a todas las transferencias de dinero que vienen del extranjero data dato mata relato esto por supuesto incluye los gravamenes los grandes transferencias que antes pagaban y las pequeñas transferencias que no pagaban pero que ahora están protegidas por ley por lo tanto niego categóricamente lo expuesto por este medio de información y su nota contenciosa sacada de contexto pero bueno ahí usted ya le mostré el vídeo tendríamos que ver el vídeo completo pero él dice que no entonces esta es la nota donde dice el vicepresidente de la república fue el exudio anunció el pasado martes que el gobierno explora posibilidades de reorientar una parte de las remesas que ingresan al salvador para financiar programas sociales de personas vulnerables y es el mismo vídeo que que está aquí es este entonces y él dice tendencioso o sea están dándole paz a la gente pero tenían tendrían que mostrar a qué se referían o qué es lo que querían hablar o sea y él ahorita está encachimbado con esto y ya a ver qué le va a decir a la prensa gráfica porque pues cómo decirte yo entiendo lo que está diciendo o sea pues lo dice el vicepresidente pero pues él dice que es contencioso bueno también la alcaldesa electa marcela pineda informó que corte de cuenta ya está realizando auditorías a varios distritos y consejos municipales quien se atrevió a tomar el dinero de la población lo va a tener que regresar a regresar a meterlo preso mejor hombre es que ya aburren esto va no es paja por ratito está en cachimba es que nosotros no queremos solamente que regresen el billete queremos ver los presos porque regresan el dinero como les da la gana o sea ellos van a regresar el dinero como les da la gana ellos el dinero lo van a regresar ya sea de a poquito o de mucho pero la verdad que lo que se necesita es que regresen el dinero y terminen en la cárcel por mañosos por mañosos que terminen en la cárcel pero no se da no se da lo que se da es que bueno devuelvan el dinero y ahí lo van pagando en cuota y le robaron al pueblo y van a pagarlo por cuotas módicas vamos a esperar que terminen las auditorías que se están realizando en los diferentes distritos nosotros en rafael obra vuelo sino en general a nivel nacional corte cuenta ya se encuentra desde hace un mes auditando y señalando y dejando claro ese tipo de cosas y pues como te lo digo quien se atrevió a tomar dinero de la población pues lo va a tener que regresar de nuevas ideas exacto aún si es que nosotros como nuevas ideas nunca ha sido un impedimento sólo por ser de nuestro partido político no señalarlo y no presentarlo ante la justicia ya lo hicimos con colegas diputados con tres colegas diputados del partido político nuevas ideas y pues lo vamos a hacer con las personas que hayan cometido delitos como te digo si usted es un trabajador que se que se quedó haciendo las cosas correctas manténgase tranquilo esto no es una persecución política ni casería de brujas esto simplemente es hacer lo correcto y ahí vamos a estar haciendo lo correcto porque sólo así podemos avanzar como municipio en la misma naturaleza cuando ingresas con tu equipo o sea por ejemplo el encargado de compras sabe que es un puesto de confianza por ejemplo entonces obviamente cuando entras con tu equipo pues ya se sabe cómo cuando entras como concejal y como que alcalde yo ya sé que mi contrato con el pueblo salvadoreño dura tres años entonces lo mismo todos los cargos de confianza ya saben que van a mantenerse tres años y si el pueblo lo permite y el alcalde lo permite pues van a seguir en una renovación porque ojo hay personas que hay alcaldes incluso que decidieron quedarse con los cargos de confianza de otras administraciones ya ellos sabrán si les fue bien o les fue mal pues pero por ejemplo el tema de compras el tema financiero yo no lo podría depositar en alguien que no sea de mi total confianza me entienden porque al final se trata de hacer equipos se trata de hacer las cosas correctas y se trata de tener personas en las jefaturas que hagan la que tengan la misma visión que nosotros queremos tener bueno ojalá sea cierto y que realmente los que robaron no solamente devuelvan el dinero sino que terminen en el bote pagando por sus delitos también el expresidente y ahora nicaragüense mauricio funes reaccionó a un vídeo que ha estado circulando en redes sociales y dice mauricio funes cartagena dice y cómo explican este despojo de bienes a eso se ha quedado mario durán robarse las ventas de los emprendedores pobres de la capital sinvergüenza porque no le pone más tributos a los ricos de la ciudad en lugar de robarse la venta de los vendedores sinvergüenza verdad don mauricio pero don mauricio quién más sinvergüenza que usted pero don mauricio cuándo va a regresar al salvador a dar la cara pero don mauricio cuándo va a devolver al salvador todo lo que usted le robó junto a su partido político corrupto cuándo le va a dar la cara a la justicia salvadoreña yo estoy de acuerdo que si cosas malas están pasando que hay que señalarlas pero gente como usted don mauricio yo honestamente me gustaría alguna vez poderlo entrevistar y ver si realmente puede puede demostrar que usted es la persona que dice ser que por el que no no va al salvador a dar la cara pero veamos qué es lo que está hablando miren ahí viene el camión del cambio ahí viene el camión del cambio ahí ahí vienen los ladrones mira ahí vienen y mi esposa miren cómo está aquí miren 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 allá van miren ahí van ve ve ahí van ve miren ahí están miren los señores ladrones ve ahí están ve esos son los ladrones que nos acaban de robar la venta y el dinero todo ahí está ve ladrones miren miren ahí van ve miren 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 ahí están miren mira yo no veo que le hayan quitado nada tal vez ya pasó y pero yo no veo que le hayan quitado nada y mira lo que está pasando es que hay mucha gente que no está respetando lo que se está haciendo y ellos quieren ponerse a vender donde les da la gana a pesar de que les han advertido muchas veces ya que no hagan esto pero a las personas no les importa entonces cuando llegan ya los del can ya con órdenes de quitarles las ventas empiezan a suceder este tipo de cosas y llorando miren 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 mi esposa es diabética está mala allá van ve allá van ve ladrones ahí llevan toda la mercadería nosotros y el dinero miren ahí viene el bueno pero la verdad es que también señores vendedores o sea si 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 ya tienen orden de de no vender en esa zona no lo hagan hombre entiendan también respeten pero bien todos tienen derecho al trabajo pero pues también todos tenemos que obligatoriamente acatar las leyes y en otras noticias hace algunas horas se había hecho la la denuncia de este sujeto que hace señas de las pandillas y agredió a unas personas el conductor de este vehículo haciendo señas de pandillas y realizó agresiones físicas en la vía pública esto fue en el sitio en el niño en san juan o pico mire y le tomaron fotografías a él y al auto pero como nuestro ministro francis merino monroy dice a lo que te truje chencha informaba el ministro francis merino monroy tras la ser denunciado en redes sociales por agresiones y realizar señas alusivas a las pandillas personal de la fuerza armada ubicó a óscar alfredo vázquez ortiz este sujeto que se presumía su pertenencia a la pandilla ms fue ubicado en la colonia nueva nuevo sitio san juan o pico la libertad seguimos trabajando 24 7 para proteger a los salvadoreños honrados y extraer hasta el último pandillero de las comunidades mire ahí está mire habían hecho la denuncia ya se tenía el número de placa y al sujeto mire aquí lo tienen ya capturado ahí está el niño que andaba queriendo salvequear a la gente ahora ya está detenido en las manos de las autoridades aparte de esto también la fuerza armada informaba que a jose gustavo ramos cruz pandillero de la ms 13 lo ubicamos en el cantón el porvenir en san sebastián san vicente este terrorista que intentó cubrirse los tatuajes alusivos a su estructura posee antecedentes por tráfico ilícito de drogas y estupro era el encargado de llevar armas y drogas y comida a otros miembros de su pandilla en la guerra contra las pandillas los remanentes de estructuras criminales no volverán a atentar contra la tranquilidad de los salvadoreños mire ahí está se los quiso tapar y nanáis nanáis nada de nada le dijeron aquí vas para el bote también esta joven o esta señora la agarraron en colón la libertad capturamos a ingri marcela carderón guzmán de 33 años de edad fue sorprendida conduciendo un vehículo con 373 grados de alcohol será procesada por conducción peligrosa no toleraremos que personas irresponsables les pongan en peligro la vida de los salvadoreños 33 años y andaba 373 grados de alcohol esta mujer andaba no borracha andaba pija ya no andaba borracha no ella andaba pija 373 grados de alcohol si más de 125 grados ya andas bien borracho y con 373 andas que te doblas pero bien así quiere la gente que no quiere entender que el salvador ahora se respeta el salvador se respeta sea quien sea así que señores si ha llegado hasta este momento del vídeo te pido que dejes tu like que te suscribas al canal que nos apoyes comentando y compartiendo para que podamos seguir creciendo en las plataformas y puedas apoyarnos con esos like que nada te cuesta son de choto así que ayúdanos a seguir creciendo y generando más contenido para seguir informando hacia los demás partes del mundo y puedan ver la grandeza de nuestro país hasta la próxima y que dios me lo bendiga ¡Gracias!